En realidad, nos hemos encontrado esta mañana, las 7 de la mañana, con esto, las puertas con aceite y toda la pared lateral que da la calle Córdoba. Nos hemos encontrado con un aceite, parece, quemado, que han tirado y bueno, tuvimos que clausurar ese veredín por donde entran los papás y ahí es donde nos hemos sentido bastante molestos, bueno, entristecidos por el hecho, porque nunca nos imaginamos que podíamos encontrarnos con el colegio de esta forma. En el sector no hay cámaras, tampoco tienen cámaras ustedes afuera, entonces no se puede ver nada. No, porque solamente las cámaras que tenemos dan a las puertas justamente de entrada y no dan a la vereda, así que no tenemos cámaras ahí. ¿A alguno de los vecinos nos ha llegado alguna versión de alguno de los vecinos que haya podido ser testigo de algo? No, ningún vecino, así que bueno, aprovecho esta oportunidad para ver si algún vecino, alguien que haya visto algo y que no haya podido todavía contactarnos o que se acerque a la policía para decir algo que hayan visto. Hay una especie de rumor que se ha dicho sobre que podría haber sido por el tema de los docentes. No, nosotros no descartamos totalmente, aparte no podemos ni siquiera dudar, ni siquiera decir que puede haber sido o quienes lo hayan hecho.